Este hombre sostiene una pelota en su mano y luego la tira con fuerza. El perro estaba muy feliz de perseguir. Cuando recogió la pelota, giró la cabeza para mirar a su dueño y descubrió que el dueño había subido solo al avión. El avión estaba a punto de despegar, el perro recuperó sus sentidos, corrió hacia el avión, persiguiéndolo desesperadamente. El perro no podía creer que su juguete favorito se convertiría en una herramienta para que lo abandonaran. Los pasajeros del avión voltearon a mirar al perro, pero el dueño permaneció inmóvil. Mientras el avión avanzaba lentamente hacia la pista, el perro corrió hacia el frente del avión. El piloto vio a un perro bloqueando el camino por delante, por lo que detuvo el avión. Luego, el perro corrió hacia el costado del avión, le ladró al dueño, pero el dueño aún se negaba a moverse. El piloto vio que el perro se había marchado y siguió despegando. El perro lo persiguió de nuevo, esta vez con todas sus fuerzas solo pudo observar cómo el avión se alejaba volando. El perro miró el avión en el cielo, sin entender por qué el dueño quería abandonarlo. En ese momento llegó el guardia de seguridad del aeropuerto, el perro se sintió inseguro y salió corriendo. Finalmente, se topó con un taller de reparaciones. Seguridad preguntó a los trabajadores de la fábrica, pero no recibieron información sobre el paradero del perro. Luego, cuando se fueron, le trajo un vaso de agua, pero el perro no lo tocó. Miró hacia el cielo, luego sonó el motor del avión, el perro salió disparado de la cerca, corrió hacia el aterrizaje del avión, pensó que el dueño había regresado. Se paró justo en el medio del rellano, dando la bienvenida a su dueño. El capitán vio que había un perro en el punto de aterrizaje e inmediatamente levantó el avión, provocando de inmediato un caos en la cabina, haciendo perder también la cara al gobernador. Tan pronto como se bajó del avión, el gobernador inmediatamente le pidió al dueño que manejara rápidamente al perro. El perro la ignoró, pero miró a los pasajeros uno por uno, temiendo perder a su dueño. En ese momento, el guardia volvió, lo rodeó con palos. Luego fue empujado hacia el automóvil. El guardia dijo que quería matarlo. El anciano corrió rápidamente, criticando al guardia por ser cruel. Esta escena pasó a ser vista por un niño en el fondo. Se abrió paso entre la multitud, saltando al coche por la ventana. Este chico fue tan imprudente, llegando directamente al perro extraño. El perro se quedó mirando su mano. Luego, el niño presionó el botón de apertura de la puerta, se abrió la puerta del automóvil, el perro saltó rápidamente y escapó con éxito. El guardia de seguridad gritó fuerte, era difícil atrapar al perro, pero ahora estaba liberado, por lo que giró la cabeza para criticar al niño. Resultó que el niño era el hijo del capitán. A continuación, el perro volvió a encontrar al anciano. El anciano se volvió para mirar al perro. Vio sus ojos desconcertados, eligiendo levantarlo temporalmente aquí. Por la noche, el perro fue al aeropuerto nuevamente, los resultados encontraron que el niño estaba en el rellano. Tenía miedo de que el niño estuviera en peligro, por lo que siguió ladrándole. Pero inesperadamente, accidentalmente llamó a la seguridad. El niño vio esto y saltó del avión y siguió al perro al taller del anciano. A la mañana siguiente, el capitán fue a buscar a su hijo y encontró al hijo y al perro durmiendo juntos. El capitán se enojó y tiró de su mano, obligándolo a irse a casa con él. El perro corrió directamente, ladrando frente al capitán. Tan pronto como su padre se fue, el niño comenzó a regañar al perro. Si no fuera por tus ladridos, habría volado con el avión hace mucho tiempo. Pero el anciano le dijo, el perro lo salvó. De lo contrario, morirás congelado a una altitud de 10.000 metros. El niño ahora se da cuenta de su error. Al día siguiente, el perro volvió a recoger al dueño. Vio una figura familiar, inmediatamente se apresuró, pero aún un paso tarde. El coche había arrancado, pero seguía rezagado. Finalmente lo alcanzó antes de que el hombre se fuera, lamiendo su mano, asustando al hombre de inmediato. El perro estaba muy decepcionado, resultó que no era el dueño. En este momento, la seguridad volvió. El niño vio que algo andaba mal, inmediatamente agarró un árbol y lo bloqueó frente al guardia. Luego tiró el árbol, el perro aprovechó el caos, salió corriendo. De este lado, el dueño encontró al padre del niño, pidiéndole que se hiciera cargo definitivamente del perro si quería conservar el trabajo. Así que el capitán llevó inmediatamente al equipo de cazadores de perros a la fábrica. Muy rápidamente, el perro perdió su capacidad de luchar contra los cazadores de perros profesionales. Estaba atrapado en el auto, el niño quería salvarlo, pero aún era un paso demasiado tarde. La hija del anciano, muy decepcionada, tomó la carta escrita por el niño y se la entregó al capitán. Por la noche, después de leer la carta, el capitán decidió suplir el amor del padre que le faltaba al niño. Así que lo acompañó a la sala de adopción, pero en busca del dueño, el perro se escapó hace mucho tiempo. Al día siguiente, fueron al lugar donde aterrizó el avión a buscar al perro, pero no lo encontraron. Cuando todos estaban a punto de darse por vencidos, el perro vino corriendo desde lejos, corriendo rápidamente hacia el avión para recoger al dueño. Esta vez, el dueño todavía no apareció. Todos vieron su apariencia desesperada, el capitán pensó en una forma. Encontró un periodista ahí, gracias al esfuerzo de todos, su historia rápidamente se hizo viral. El aeropuerto estaba rodeado de mucha gente, todos los cuales habían venido a conocer a este fiel perro. El gobernador construyó una jaula para el perro y realizó una conferencia de prensa. La noticia corrió con más fuerza, todos los amantes de los perros acudieron con ganas de hacerse fotos con él. Pero nadie sabía que solo era un perro callejero abandonado. Con el paso del tiempo, el perro nunca abandonó este lugar. Todavía cree que su dueño vendrá a recogerlo. No fue hasta ese día que el perro vio a otro dueño y su perro intimar, dejándolo completamente desesperado. Optó por rendirse. Cuando el avión aterrizó, ya no esperaba a su dueño. A partir de ahí, empezó a no comer ni beber. El niño estaba preocupado de que tuviera un problema, así que llamó al veterinario. Tal vez ya le había dado la vida a su amo, ahora solo quería esperar tranquilamente la muerte. Ese día, la lluvia era muy fuerte, el perro no quería evitar la lluvia, el niño tenía miedo de que el perro se mojara con la lluvia, se enfermara, quería llevárselo a casa, pero por mucho que lo abrazó, él se negó a irse. De ninguna manera, solo tenía que quitarse el suéter de su cuerpo para cubrirlo de la lluvia y sostenerlo en su regazo para calentarlo. A la mañana siguiente, la mía despertarlo. El niño vio que el perro estaba activo nuevamente y estaba muy feliz, así que lo llevó a la casa del anciano. La hija del anciano incluso lo bañó, pero ahora mismo su dueño ha regresado. El capitán decidió devolverle el perro, pero el niño no estuvo de acuerdo y tuvo una gran discusión con su padre, pero al final, el niño le devolvió el perro. El capitán fue al dueño del perro, queriendo usar el dinero para comprarlo. Inesperadamente, dijo que él tampoco quería regresar, solo porque la presión de la opinión pública era demasiado fuerte, no tenía otra opción, por lo que optó por regresar. De ninguna manera, el perro solo tenía que irse con él. En el momento en que estaba a punto de abordar el avión, el perro se giró y corrió hacia el niño, pero el guardia pisó la cuerda, tiró del perro hacia atrás, decidido a no dejarlo pasar. La escena inmediatamente se volvió caótica. El capitán en la cabina miró a su hijo, estaba en silencio. El perro, luego de abordar el avión, miró a su dueño con los ojos brillantes de súplica. Finalmente, el dueño le desató la cuerda, dándole su libertad. Al final, él y el niño estaban juntos de nuevo. La película termina aquí. Espero que cada perro pueda conocer a la persona adecuada, llenar el mundo de amor, no más de ambular y sufrir. Gracias.